Hola a todos, en esta ocasión estoy de regreso y les traigo una recopilación de videos que grabé hace ya algunos años, en 2016, como parte de una práctica que realicé en la Escuela Nacional de Antropología al municipio de Jaltipan, en el estado de Veracruz. Fuimos a esta zona sur, Jaltipan, colinda con lo que son los llanos del sotavento veracruzano, que el sotavento significa etimológicamente el lugar en donde soplan los vientos. Y esta región es muy conocida y estudiada por los arqueólogos por ser una región de la cultura o estilo olmeca. Olmeca es un término que arqueológicamente asociamos con un estilo o con una cultura en el que se expresan de forma un poco extravagante los rasgos faciales que utilizan elementos de piedra, lo más famosos son las cabezas colosales. Si quieres saber más acerca de los puntos que identifican a la cultura olmeca, puedes ver el video que está sobre los olmecas. Por otro lado, este regreso, este video es un poco más largo y extenso de lo que acostumbraba hace tiempo publicar de videos. Sin embargo, esta recopilación de videos se me hace muy interesante para todos los que quieran conocer un poco sobre la región del sur del estado de Veracruz, la región de Jaltipan. Esta serie de videos cuenta con la explicación del arqueólogo Alfredo Delgado del Centro INA Veracruz, a quien le agradezco poder publicar estos videos a través de este canal. Y bueno, los dejo. Iniciamos con este video de Jaltipan en época prehispánica. Es común que asociamos a los olmecas arqueológicamente con un periodo al que se denomina como preclásico, que va aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el año 300 o 200 a.C. Durante este periodo preclásico o formativo es donde, de acuerdo a esta clasificación, se estructuran sociedades a lo largo del territorio de México y parte de Centroamérica, también conocido como Mesoamérica. Los olmecas no desaparecieron, eso es seguro, no desaparecieron. Se transformaron, no sé si en Soques, en Mijen, Popolucas o en qué, pero no se fueron. Ahí están los Popolucas de Soteapan, de Sayula, de Oluta, de Texistepec. Siempre se piensa que hay un hiato, parece que se fueron. Y sí, pero no, no, ahí quedaron, ahí quedaron porque inclusive podemos interpretar más la iconografía olmeca a la luz de la iconografía popoluca que de las crónicas de la conquista. Si vemos los monumentos y la iconografía olmeca, nos hablan de Tlalóques, si nos hablan de... pero no tiene nada que ver, tiene que ver más en la etnografía popoluca con hombres rayos, con mujeres, viento, con chaneques, es otra cosa. El cerro sagrado sí se dio, el manantí es un cerro sagrado, pero por ejemplo, la cerámica que se encuentra ahí es olmeca, pero también tenemos todo el complejo de la cultura mocaya, y se supone que la cultura mocaya es anterior. Y aquí la tenemos en las mismas fechas, pero con todos los elementos olmecas. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? Por otro lado se encuentra la división que también tenemos entre el periodo clásico y el periodo posclásico. El periodo clásico es aproximadamente del 200 a.C. al año 900 d.C. Mientras que el periodo posclásico es del año 900 hasta el punto en el que termina así abruptamente, es 1521, que es el año de la caída de la gran Tenochtitlán en el centro de México. Sin embargo, pues estos periodos no fueron momentos específicos y en esta región del sur de Veracruz también podemos encontrar reminiscencias de las culturas que habitaron en el clásico y en el posclásico. Es que tenemos teotihuacanos y mayas como cultura reconocible. A veces de pronto nos sorprende que hay algún elemento huasteco, a veces inclusive totonaco, o más que totonaco de la cultura ramojada, ese que aparece. Por ejemplo, en Anchital yo encontré mucho esta cerámica de rojo sobre blanco, de las colitas de chango en espiral, muchísimas, pero eso es muy típica del centro de Veracruz. ¿Y qué hace hasta acá? Hay a veces unos pectorales huastecos, que según nosotros eran exclusivos de la huasteca y aparecen por acá. Hay muchas figurillas mayas, pero también hay muchas figurillas tatihuacanas. Y hay figurillas que podríamos decir que son soques, porque son los soques que se han estudiado en Chiapas, incluso tipos cerámicos, que son exactamente los mismos. De San Isidro, por ejemplo, del clásico medio, del clásico temprano. Pero aquí no sabemos si eran soques o que encontramos la cerámica. Pero no, arqueológicamente, no hemos definido a los soques mijepopolucas aquí. Se supone que los popolucas de Sotiapan, Texistepec, Oluta, Sayula, son descendientes de los olmecas. Y hay soques popolucas, mijepopolucas. Pero arqueológicamente no los hemos definido, solo lingüísticamente. Si descienden de los olmecas, ¿qué se conservó arqueológicamente? Los popolucas parece que nacieron en el siglo XIX, porque es el registro que tenemos. En la colonia sí sabemos que está Sotiapan, Sayula y todo. Sí se habla de los popolucas, pero no hay una historia sobre esos pueblos. O sea, la etnografía popoluca es más reciente, la historia falta por hacerse, y la arqueología no hay nada, absolutamente. Es más, tenemos un problema con el clásico, porque siempre decimos, vemos los tipos cerámicos de, ya, en Olmecas decimos son clásicos, y los ubicamos en el clásico tardío. Pero hay sitios que mencionan las crónicas de los conquistadores, que parece que estaban activos al momento de la conquista, y sin embargo vamos y la cerámica es clásica tardío. Lo más lógico es que sean tipos que se continuaron, o sea, que no cambiaron. Entonces, cuando lo que estamos clasificando como clásico tardío, posiblemente sea posclásico. Para nosotros, en la cuenca del Papaloapan, un tipo diagnóstico es el tipo escolleras, pero aquí no hay escolleras. Entonces, ¿qué elementos le pueden definir al postclásico? Quizá las hachas de cobre, pero no hay muchas. Y el que yo sepa, no se han encontrado una excavación. Entonces, ¿cómo vamos a definir? El postclásico aquí no se ha trabajado absolutamente. Nadie lo ha trabajado. Los grandes asentamientos Olmecas del sur del estado de Veracruz pueden ser explicados por una red de caminos que puede conectar a estos asentamientos montículos y unidades habitacionales. Esto no es de una serie de tribus que se les ocurrió y que se pusieron de acuerdo. No, este es un poder fuerte, un poder centralizado. Miren, si se dan cuenta, venimos sobre la parte más alta, es el camino prehispánico, y venimos a dar un montículo. ¿A qué voy? Es que luego, como arqueólogos decimos, hacemos el registro, decimos montículo aislado. Este montículo no está aislado. Está comunicado. O sea, es parte de aquel sitio. O sea, donde en la primera cerca que cruzamos, ahí está un área habitacional, aquí está otra. Y si seguimos toda la loma, vamos a seguir encontrando estos montículos, algunos patios, este, y uno o dos kilómetros más, y seguimos encontrando plazas. Entonces, no hay montículos aislados. Eso es toda una red de caminos. Y si seguimos hacia el otro lado, sucede exactamente lo mismo. Entonces, no vamos a encontrar caminos que se vayan por las partes bajas, siempre las partes altas, como aquí, que venimos todos a la maría. Y hay lugares donde a veces tienen que cruzar en los parqueaguas, y lo que hacen es un terraplén. Un terraplén muy bien hechicito, que no se colapsa. A veces nos quedamos nada más excavando las plazas, pero si esto está aquí es por algo. Es un área de cultivo, están controlando el acceso al sitio. No sé, pero habría que plantearte eso al momento de excavar. En la teoría clásica de los caminos, que un centro rector tiene muchos caminos que salen, que radia, porque va a comunicar a sus satélites. Y he encontrado sitios grandísimos, y tienen dos accesos nada más. Y es muy grande, con muchas plazas. O sea, Pino Suárez, allá por Nuevo Morelos. O sitios muy chiquitos, donde concluyen hasta diez caminos. Entonces ya no me cuadra la teoría. Pero sí, no tenemos... Yo lo que les decía, los caminos aquí no buscan la línea recta, se buscan la horizontalidad. Van serpenteando, buscando no subir ni bajar. Van buscando la horizontalidad. Entonces, donde tienen que bajar, mejor rellenan. Y donde tienen que subir mucho, mejor cortan. Ese corte lo ocupan para rellenar. El material que sacan de ellos. El problema que tenemos es que esos caminos no sabemos si empiezan con los Olmecas o no. Y mi teoría es que son... Inician con los Olmecas. Toda la técnica es de Olmeca. Hay una continuidad de Olmeca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los contrapesos, que sí son contrapesos de redes, que hay muchos. Tenemos en el túnel sumergido varios que están hechos con pastas de... Pastas Olmecas. De colchón diferencial. Y si se siguen hasta el clásico temprano, medio y tardío, es que usan la misma técnica. Estamos pensando que hay una continuidad de Olmeca en ciertas técnicas, en ciertos conocimientos, pero no en la cultura como tal. Ya no vamos a encontrar aquí muchos elementos iconográficos aquí, pero sí en Cerro de las Mesas. Ahí sí se continúa. Aunado a los caminos terrestres, también podemos encontrar el estudio de los caminos acuáticos, que son representados por los ríos. Y esto es muy importante para el estudio del paisaje. Estamos en el extremo de la isla. Justamente en el extremo. Bajamos un poquito y es donde el río Coatzacoalto se ríe. Entonces, ojalá alguien pudiera retomar esto. ¿Por qué? Porque no solamente es la cuestión arqueológica, sino también histórica. No tengo idea históricamente qué haya quedado aquí de lo que nos hablan los documentos coloniales. Si fue cabeza de corregimiento, si estaba la República de Indios, ¿dónde vivían? ¿Qué restos materiales dejaron? O sea, nada más tenemos los documentos. Y si entraron los piratas, ¿qué hicieron? Y seguramente como de este lado tenemos el río y aquí enseguidita, este sitio se sigue, son más de 200 montículos. Ya estamos entre los dos ríos. ¿Dónde están los embarcaderos? Porque esta gente navegaba. No nada más vivía aquí. No nada más eran agricultores. Si están en medio de dos ríos, navegaron. ¿Dónde están los embarcaderos? Hay que buscarlos. Hay que saber identificarlos. Y caminaron. Entonces, porque se comunicaron tierra adentro. ¿Dónde están también sus caminos? Que por supuesto que los construyeron. Y no nada más navegaron. Seguramente también, aparte de los embarcaderos, de los muelles, hicieron canales artificiales porque los hemos encontrado. Los tenemos para el rayote de Sechocán, para la cuenca del Papaloapan. La cuenca del Coaxacualcos, que es esta, no la hemos estudiado. Entonces, faltan estudios de ese tipo aquí. Pero, si tenemos estas grandes plazas, están dominando la arquitectura. Por supuesto que va a haber canales. ¿De dónde están sacando toda esta tierra? O sea, sabían, este, hacerlos. Generalmente nos enseñan a mirar el paisaje. No nos enseñan mucho a mirar el paisaje, pero, nos enseñan, nos enseñan a mirar la tierra y aparte el mar. Como si fueran dos cosas separadas. Lo que uno tiene cuando viene a estos espacios, es que no puedes pensar en el mar sin el espacio acuatro. Si tú te acercas a mirar a estos lugares, simplemente no vas a entender absolutamente nada. Porque la razón de ser de este lugar, aquí donde está, es por su vinculación con vías fluviales. Si, en el momento que todas estas culturas desaparecieron, sin dejar mayor rastro para nosotros en el siglo XVII, es porque todos los pueblos asentados sobre una red fluvial, que funcionaba en el postclásico tardío, desapareció. Al desaparecer, estos lugares dejaron de tener una razón de ser. Entonces, lo comento porque, hace rato lo decía Alfredo, si nosotros pensamos en un, en un, este, en un asentamiento, que está aislado, y dejamos de ver los caminos, pero tenemos que ver el camino de tierra, vinculado al camino de agua. El camino de agua, vinculado al camino de tierra. Si uno no entiende eso, y a veces no es fácil entenderlo, porque, claro, el paisaje también está transformado, uno no logra entender por qué, por ejemplo, lo veníamos comentando ahora en la carretera, por qué San Lorenzo está ahí donde está, ¿no? ¿Por qué no está en la desembocadura de Coatzacoalco? Y ese tipo de cuestiones que pueden parecer tan obvias, uno como científico, o sea, él tendría que tener una respuesta para eso. ¿Por qué San Lorenzo ahí donde está, y por qué no en la, en la punta de la, de la barra? ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué? Evidentemente, la respuesta nos va a tener que llevar, a reconstruir rutas, vías, y a conectar estos espacios con otros centros, que en algún momento producían una serie de cosas, ¿sí? Y construyeron otra serie de cosas, que es lo que tenemos que construir entre todos. De ahí la importancia, me parece a mí, de que pensemos en la tierra, pero de, quitemos un poco ese paradigma, que nos han enseñado a ver tierra por un lado, y mar por el otro. Porque además, hace rato que decía Alfredo, sobre el tema de los caminos, ¿por qué los caminos altos? Porque son tierras inundables, ¿sí? Porque son tierras inundables, ¿sí? Pero si uno piensa, y hace rato que hablaba también Alfredo, muchos de estos lugares, o por lo menos en todo el sotavento, una parte importante del año, se llenan de agua, y entonces hay que hacer canales, porque la vía de comunicación es fluvial. Aquí donde uno ve ganado, en una parte del año, de pronto puedes empezar a ver, que hay cuerpos de agua, porque son tierras inundables. Pero si uno viene con un esquema, en el que, ah, claro, el río está afuera, y la tierra está adentro, ¿no? O viceversa, no alcanza a uno a entender. Y creo que justamente, necesitamos nuevas generaciones, gente, gente que venga a hacer nuevos trabajos, y que venga a poner en cuestionamiento, todo lo que hemos aprendido nosotros. Los sitios más representativos, de la cultura almeca son, La Venta, Tres Zapotes, y San Lorenzo Tenochtitl. En este caso, esta ocasión que fuimos a Jaltipan, tuvimos la oportunidad, el grupo con el que iba de tener, una visita al sitio de San Lorenzo Tenochtitl, que está ubicado al sur. del municipio de Jaltipan. Casi todos, por ejemplo, Tres Zapotes también tiene, formativo temprano, aunque poco, y no es tan, tan monumental, o sea, pero, su máximo desarrollo, de Tres Zapotes, se da en el formativo tardío, pero ya tiene, formativo temprano y medio. Igual la venta, tiene, formativo temprano, pero su, su esplendor, se da en el formativo medio. No, o yo no conozco nada, no he excavado, ¿no? Pero, conozco todos los sitios costeros, ha ido, este, volé con Alfreximens. Entonces, hay un patrón muy interesante, que, más o menos, a un kilómetro de la costa, hay un sitio chiquito, con plaza, uno, dos, tres, y el cuarto sitio es monumental, y metido dos kilómetros. Y otra vez, ese ha ido el patrón, uno, dos, tres, y otro más grande. Toda la costa viene así, y eso corresponde con la venta. Es uno de los cuatro, el cuarto, ¿no? Sería el cuarto, después de, este, Coaxacoalcos, pasando el colorado. Pero, si nos atendemos a ese patrón, en realidad, yo sé que tienen, una ocupación, este, clásica, pero no sé qué tanto hay incluido, o sea, la verdad es que, es igual que San Lorenzo, o sea, la mayoría, todo está construido, es Olmeca, o sea, tiene unos, depósitos Olmecas, muy profundos, y lo que se ve, la arquitectura de San Lorenzo, todavía debatimos, si la arquitectura visible, es Olmeca, es fase brillante, es tardío, o sea, porque pareciera que todo es tardío, pero tengo mis dudas. porque la arquitectura, los patios, los accesos, parecieran construidos, en función, de las necesidades, Olmecas, que de las culturas del plazo. aquí estamos en la meseta de San Lorenzo, aquí fue la primera ciudad, o el primer sitio con traza urbana de Mesoamérica, sin embargo, si ustedes lo ven, no son, no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con los sitios que vimos ayer, los montículos no son espectaculares, si ustedes se dan cuenta, son una cosita, dos metros de altura, la cuestión aquí, es que estamos sobre una meseta, que toda, fue levantada artificialmente, o sea, todo esto, es artificial, o sea, aquí, diez metros hacia abajo, todo, fue, rellenado, ahorita vamos a ir a un extremo, y vamos a ir hacia el otro extremo, y se van a dar cuenta, que es, una meseta, que está rodeada de pantanos y lagunas, ahora, tenemos plazas, y en esta área, salieron, las cabezas colosales, es una línea, si vieron la casita, que estaba en la entrada, así por donde venimos, paralelamente, como, 50 metros hacia acá, salieron las cabezas colosales, así, una línea, de norte a sur, una línea de cabezas colosales, aquí apareció otra, aquí, ahora, hay una cuestión muy interesante, tiene muchas, lagunitas, muchas represas, todas son artificiales, construidas, desde tiempos Olmec, no, no sabemos para qué eran, pero si se dieron cuenta, si, si le ponen atención a los ríos, ahorita, que están crecidos, el agua parece de chocolate, en aquellos tiempos, seguramente, y todavía, cuando llueve mucho, todo es una gran laguna alrededor, esa agua no se puede beber, esto seguramente tenían, para beber, o inclusive, no se puede navegar, es una corriente muy rápida, muy fuerte, lo más seguro, es que tuvieran aquí, tortugas, pejes, este, animalitos, que pudieran ellos, este, comer cuando necesitaran, y que no tuvieran que salir, a, a pescarlos, cuando, estaban las crecientes, porque aquí, las lluvias, antes, no duraban pocos días, a veces, todavía, a veces, se quedan aislados, hasta 15, hasta 15 días, o sea, si se dieron cuenta, la carretera, la están componiendo, lo hemos vivido, en la actualidad, que la corrental, se lleva la carretera, o la carretera, queda bajo el agua, entonces, la gente se queda, 10, 15 días, sin comunicada, y en esos 15 días, se acaba, todo lo que tienen, y a veces, si tienen que salir en lancha, pero si no, no hay, arroz, no hay frijol, no hay aceite, entonces, se quedan, sin abasto, de comida, entonces, que hacía esta gente, aquí en medio de los pantanos, construyendo esta enormidad, porque esto es, muy grande, realmente, es muy grande, se ha discutido mucho, si toda la meseta, es artificial o no, o si tuvo un núcleo, que se fue, fue siendo rellenado, poco a poco, se fueron extendiendo, la meseta, se fue modificando, es lo más seguro, pero hay áreas, que son totalmente artificiales, y son muy grandes, porque, porque a veces, tenemos a los, 10 metros, ya tenemos, los bloques de ventonita, que indican, que tenemos, la roca madre, pero, en otros lugares, los tenemos a 5 metros, pero en general, todo esto, está construido, está rellenado, entonces, ahí tenemos, algunas de las plazas, de aquel lado, en la parcela escolar, tenemos, la, el juego de pelota, que le llaman, de palangana, que dicen, que son los primeros, juegos de pelota, mesoamericanos, el palacio rojo, lo tenemos aquí, al frente, no sé quienes, hayan leído, el palacio rojo, pero pues ahí está, aquí, sobre esto, viene una línea, de acueductos, ahí es, está in situ, ahí está, como los que vimos, en el museo, ahí es una línea, de 130 y tantos metros, entonces, que conecta, algunas lagunas, ese va, derecho, y hacia allá, es que ve, un fragmento, del canal, que reporta Ramón Croxa, los trabajos, en piedra, de los Olmecas, pueden ser considerados, como monumentales, y, como ya se dijo, requerían de, una especialización, en el trabajo, y una organización social, muy fuerte, que tuvieran un poder, centralizado, que pudiera, coordinar, todas esas actividades, estas discusiones, son inútiles, y no vienen a ver esto, finalmente, o sea, yo, quisiera ver, a esos teóricos, que dicen, que es un protostado, que agarren, a 200 gentes, y que muevan esto, dos kilómetros, nada más, nada más, dos kilómetros, a ver si es cierto, que es un protostado, esto implica, conocimientos especializados, implica, un poder muy fuerte, implica producción, implica, implica controlar, mucha gente, no nada más, los que van a jalar esto, y es nada más esto, imagínate, las cabezas colosales, estas piezas, también están, con los hechos de trabajo, muy grande, pero miren las huellas, las tajaduras, las tajaduras, las tajaduras, les digo, nada más, lo vamos a encontrar, la cultura almeca, pero, en la costa, en Ocapartida, en la playa de los almendros, playa hermosa, playa hermosa, vamos a encontrar, por miles, en toda la costa, miles, y miles, y miles, porque, le están trayendo de allá, esta pesa, muchísimo, mínimo, la trajeron, digamos, de Laguna de los Cervos, ya no el pica, mínimo, pero, son, 70, 80 kilómetros, aquí, nosotros, nos cortó, dos máquinas, porque, una sola, no la aguantaba, dos máquinas, la tuvieron que levantar, subieron al trailer, y no solamente, subir el trailer, no entra, si no hay carretera, entonces, el terraplén, que hicieron, para mover esto, debió ser impresionante, o sea, eso de que, nos ponen ahí, las maquetitas, y ponen rodillos, y las van empujando, sobre rodillos, eso es un fantasía, no es cierto, eso no pasó así, pues si, como van a meter, aquí se hunde, se hunde, esto, te vieron hacer un terraplén, muy bien apisonado, si es que la movieron así, no, no, eso, o sea, yo insisto, hay que conocer, el entorno, y no es cualquier rodillo, no cualquier madera, va a aguantar esto, se debió ser maderas, especiales, y tratadas, para que, si se empujaron, sobre rodillos, aguantar el peso, uno de los aspectos, más famosos, de la cultura olmeca, son las llamadas, cabezas colosales, San Lorenzo, se conoce, sobre todo, por sus cabezas colosales, aquí han aparecido 10, desgraciadamente, solo tenemos una, siete están en Jalapa, dos están en la ciudad de México, y esta, que es la cabeza colosal número 10, que se le conoce como Tiburro, las cabezas colosales, de San Lorenzo, son las, que tienen mejor técnicas, son las mejor hechas, mucho mejores, que la venta, y trece potes, sin embargo, son las más antiguas, esta es algo, que vamos a encontrar, en los olmecas, los materiales olmecas, los más antiguos, los más primitivos, son los más perfectos, las hachas de jade, por ejemplo, las conocemos inmediatamente, que son de las fases, anteriores, porque, tienen un acabado, tienen una textura, tienen una simetría, perfecta, en cambio, las hachas, más tardías, son muy burdas, el material, no es tan fino, entonces, sucede lo mismo, con las cabezas colosales, y con casi todos los monumentos, en un principio, pareciera, que las cosas, tenían que ser tal cual, y después, van perdiendo calidad, van perdiendo forma, en favor del simbolismo, y la extracción, entonces, bueno, de las cabezas colosales, siempre se ha hablado, de sus rasgos, disque negroides, en realidad, no son negroides, en realidad, están adaptándose, al material, pero bueno, si tienen, la nariz chata, unos labios, voluminosos, pero además, muy bien definidos, y, una cuestión, que todas las cabezas colosales, tienen, es que, tienen estrabismo, todos tienen, las pupilas, hacia el centro, absolutamente, entonces, bueno, ustedes saben, que el estrabismo, era provocado, igual que la, deformación cránea, esta cabeza colosal, tiene una especie, de cuentas, algunos dicen, que son, mil menitas, yo digo que no, no, o sea, porque las menitas, pesan mucho, pesan mucho, entonces, no, no puede ser el menita, este, quien sabe, que haya sido, tiene una, una especie, de garra, parte superior, este, lo que estamos viendo, yo les decía ayer, es que, parece que, bueno, no parece, hemos comprobado, es que, de la costa, han traído, eh, la mayoría, de piedras, de piezas, en general, no, lo que se supone, es que ahí, hacían la preforma, y aquí, la terminaban, aquí hacían los acabados, ¿dónde? De la costa, de la costa, la roca partida, Montepío, etcétera, porque ahí, hemos encontrado, los talleres. La cultura lumeca, aún hoy, es un foco de estudio, para los, investigadores, arqueólogos, e historiadores, aún falta mucho, por, por estudiar, y comprender, sobre estas dinámicas, del pasado, recuerda, que la arqueología, es interesante, pero, va más allá, de ser, enigmática, va más allá, de ser, curiosa, es una ciencia social, del pasado, del hombre, y como ciencia social, también se alimenta, de, conocimientos, antropológicos, conocimientos, históricos, conocimientos, etnográficos, de la gente, que vive, hoy en día, en estos lugares, la cultura, las creencias, no murieron, ahí están, todavía vivas, o sea, es que es, es ilógico, a nuestros antepasados, parece que se murieron, con la conquista, y ya pasó, sin embargo, el cristianismo, tiene dos mil años, y Cristo partió el pan, hace dos mil años, y la última cena, y lo seguimos repitiendo, en la misa, porque, las mismas ceremonias, indígenas de ahora, no las llevamos, hacia atrás, para poder interpretar, los elementos, arqueológicos, lo aceptamos, con el cristianismo, y no lo aceptamos, con, los grupos indígenas, actuales, finalmente, la ceremonia, los ritos, no tienen que cambiar tanto, para que sigan funcionando, es lo que menos cambia, lo que dice, Antonio García de León, hay una rutina, civilizatoria, de tres mil años, en el sur de Veracruz, donde, los tiempos, se van viniendo, por las inundaciones, por las lunas, por todo, y, porque, la gente, todavía sigue, con, las creencias, las técnicas, todo, no de ahora, de tiempos coloniales, sino, desde los solmecas, hasta la actualidad, la gente, tiene la creencia, en los chaneques, pero, tenemos, representaciones, de chaneques, en las esculturas, solmecas, claro, un arqueólogo, purista, dirá, como sabes, que eso es un chaneque, bueno, yo soy de aquí, y sé que los chaneques, son enanos, son negritos, tienen el pelo, crespo, y, viven en los manantiales, cuando yo encuentro, una escultura, que tiene esos rasgos, yo digo, esto es un chaneque, o sea, a mí no me digan, que es un tlaloque, porque los tlaloques, viven en el cielo, los chaneques, viven en la tierra, en los manantiales, y si vamos a ver, las, este, los altares, o los trones, solmecas, por lo menos, el de los chaneques, el número 5, me parece, de aquí, de Jotrero Nuevo, vemos a dos enanos, sosteniendo, no el cielo, sino la tierra, porque son, las dobles, invertidas, y entonces, es la tierra, no es el cielo, o sea, son chaneques, porque los chaneques, viven en el inframundo, entonces, cuando me dicen, son chaneques, de donde sacan, digo, cuando dicen que son tlaloques, de donde sacan que son tlaloques, están abajo de la tierra, habría que, ir más allá, de la arqueología, y de los coronistas, y bucear en la geografía, porque también eso, nos da, muchos indicios, de las, lo que pudieron ser las creencias, no solamente, Olmecas, de todos nuestros antepasados, espero que les haya gustado, esta recopilación, de videos que preparé, este, gracias al, arqueólogo, Alfredo Delgado, del Centro INA Veracruz, también un saludo, para todos aquellos, que, que ven desde, desde el estado de Veracruz, desde el municipio, de Jaltipan, el lugar sobre la arena, y una tierra de la jarana, si te gustó este video, puedes suscribirte al canal, en YouTube, puedes suscribirte, darle me gusta, a la página de Facebook, seguir también en Instagram, ahí voy empezando, con esas, cosas de redes sociales, espero ser un poco más activo, y muchas gracias, por seguir viendo estos videos, este, a pesar de, la inactividad que, que tuve, en, en estos, en estos años, pero gracias, por formar parte, de esto que es, Veto a Saber, y, 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 Gracias.